Hola chicos Hola chicos Hoy estoy en un nuevo video del canal Para enseñaros una cosita Pero lo siento Muchisimo por haceros esperar Lego Minecraft Si lo tenia hace Un año creo No este no Este no Otro, otros dos Vale Este me lo compraron Hace unas cuantas semanitas O días Bueno si dos semanitas O algo así O algo así tal vez Vale Y tambien Tengo una nueva cosita Tantaran Roblox Si Y tambien Fortnite Tutututut Y una ametralladora Llavero Vamos a meter a todos Si ya estaba en nuestra bolsa Luego Minecraft La cajita Y lo saco todo Y las piernas Vale voy a montarlo un momentito Así que vais a ver borroso o mal Un momentito Rapidito Haz el click Siempre tienes que hacer el click La cabeza Porque si no No se junta bien Lo habéis oído Pues si Tienes que hacerlo Siempre Para que encaje Hoy No grabo En el otro sitio ¿Por qué? Pues porque ¿Os recordáis Cuando grabé Con la cámara La tele? Pues no grabo ahí Porque hay personas Y no quiero que me molesten Así que He venido aquí arriba A la otra A la otra habitación Para guardar Para guardar No para grabar También tengo el perro Esperad Como os dije El click Vale Ahora vamos a ponerles Vamos a ponerle Las Piernazas ¿Veis? Mi mano Y la pierna Vale Es que lo siento mucho Chicos Y felicidades Porque tengo Diez suscriptores Yuhu Vale Aitor Creo Que tienes Todavía nueve Solo Se me ha suscrito Mi primo What the fuck En serio Si Si Se me ha suscrito Mi primo Y hoy Voy a ir Con mis otros tres Primos Uno bebé Uno mediano Y otro mayor ¿Vale? Que va al insti O a la uni Yo que se Yo que se Y el perro Y la vaca Y fortnite Yo no se tanto Sobre fortnite Decidme en los comentarios Si sabéis Cómo se llama Esta figura De fortnite Por fin Y vamos ahora Con el logo Minecraft Os voy a enseñar Un par de cositas Que he montado Que he montado Con tecnologías Pero le he mirado En el papelito Si Esto me lo hice Que pasa No puedo Hacerme daño Espera No Si 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 que me puedo Hacer Vale Ya habéis visto Un poquito Así que Vale Vale Ahí ha entrado Una persona Lo siento Por haberme quedado Callado Es que Aquí En bulgaria Todos hablan Burgal ¿Veis esto? ¿No? Pues lo giro y Pam 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 Y le doy Tortas Pam Alex De diamante Tu 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 Oro y diamante Si Otra cosita ¿Veis este bloque De aquí? Si lo aparto Hacia atrás Estos bloques Se caen Es por esta cosa Que lo suelta Y Yo lo he hecho Lento Para que Os podéis Podáis fijar Yo los meto así Pero Vosotros Si tenéis este lego O si lo compráis Os lo podéis Lo podéis hacer Poner O O hacer caer Como queráis Pero tenéis que seguir Las instrucciones Eso sí Para que te salga bien Están de pociones Este perro Porque está en el nether Me quitaron la cabeza Vale Vamos a desenmascarar A este perruno Es un perro No es real Escuché a un perro Esto es un conejo En serio Escuché El perro De nuevo Samurai Hoy no estoy con los super sims Están abajo Y no voy a ir ahí El weather Es mi mob Favorito Sí Es verdad Es verdad Y os digo algo ¿Por qué hay agua en el nether? En el nether No puedes poner agua Estos pringaditos del minecraft Que han creado este lego Se han olvidado Que en el nether No puedes poner agua Ay Que pardillo Se han olvidado Punto de mira ¿Por qué todo lo demás es negro y esto rojo? Yo que sé Esto no es negro Es rojo Y marrón Pues Creo que el vídeo llega a su fin Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nada Hasta la próxima Adiós Y a suscriptores ¡Viva!